Nosotros estamos atravesando una situación complicada con cantidad de gente en el seguro de paro. Un porcentaje importante de los trabajadores ha afectado la producción en el seguro de paro. La industria hoy tiene 3.000 trabajadores más o menos y hay 400 trabajadores en el seguro de paro. Entonces es un porcentaje preocupante y que está generando una situación muy compleja en la industria hoy. Sí, el seguro de paro según los argumentos de las empresas es por falta de venta en el exterior. Pero nosotros estamos viendo que posiblemente detrás de esto puede haber, por lo menos en alguna fábrica, algún tipo de intento de reestructura. Nosotros lo que estamos planteando, que hay dos problemas que son importantes. Este problema coyuntural que el envío del seguro de paro, pero también estamos planteando un problema estructural que ya hace 7, 8 años que se viene dando y que es la pérdida constante de empleo en la industria. En el 2007, 2008 éramos 10.000 trabajadores en la industria, hoy somos 3.000. Se han perdido 7, 8.000 puestos de trabajo. Entonces vinimos al secretariado a plantearle a los compañeros cuál es la problemática del sindicato y a contarle un poco la movida que estamos haciendo en cada uno de los ministerios, en la Cámara de Diputados y en cada uno de los lugares donde nosotros podemos denunciar esta situación para intentar buscarle alguna salida. Por otro lado, también las empresas cobran un subsidio por la deportación y bueno, nosotros lo que estamos planteando es que si hay subsidio para las empresas que sean aquellas que le agreguen valor a la materia prima y que no se primarice cada vez más la producción como se está primarizando ahora. En definitiva son dos denuncias en una que venimos a hacer, una es la situación del seguro de paro y otra es la caída constante del empleo a través de los años. Es una industria manufacturera importante en Uruguay y bueno, no queremos que se pierda como se han perdido otras en el contexto nacional. Es por eso que venimos y bueno, agradecemos al PCNT por habernos recibido en el secretariado. El PCNT planteó poner a la encuesta Duarte a dar una mano en este sentido para poder elaborar algún informe y ayudarnos a buscar soluciones con alguno del ministerio o con alguna institución y a la vez el secretariado ejecutivo tomó este tema como uno de los temas para el secretariado ejecutivo que viene que junto con lo que arrojó el encuentro de desarrollo productivo que se hizo la semana pasada armaron una propuesta para acercar al gobierno sobre la situación de la industria en general. Para nosotros muy positivo eso porque se agrega a nuestro problema a los problemas que tienen los demás compañeros y bueno, sería importante que desde la central se estuviera acercando algún tipo de propuesta al gobierno en este caso.